Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de Collado Villalba el último pleno del presente mandato, con carácter extraordinario y en el que han sido aprobadas las actas de los plenos celebrados entre los meses de enero y abril del presente año. Un pleno que ha servido también para despedir a los concejales que no repetirán el nuevo mandato que se inicia el sábado día 13 de junio. Entre ellos, esta ha sido la despedida de Fernando Tellado. Bueno, yo simplemente daros las gracias a todos. Ha sido una experiencia muy interesante y muy bonita. Hemos trabajado por lo mejor que hemos podido y sabido y espero que la nueva corporación asuma la responsabilidad que es representar a los vecinos de Villalba con altura de miras y con mucho orgullo, que es como nosotros lo hemos representado. Nada más. Esa es una penilla ahí, porque sí que hubiera sido divertido y sobre todo de trabajo de política de verdad. A ver, no digo que no la haya hecho, porque yo la he pretendido hacer siempre. Siempre hemos planteado que íbamos a hacer oposición con la responsabilidad de que si nos tuviera que gobernar, ¿qué haríamos en cada caso? Pero siempre es mejor cuando tienes de verdad la posibilidad de cambiar las políticas, porque no hay una mayoría absoluta, que va a ser el caso. También se va a ver aquí a qué está cada uno, porque va a ser muy importante quién está dispuesto a pactar cuando hace falta. Y además en una localidad como Villalba es una ciudad, pero lo que más se trata en los plenos no es ideología, lo que más se trata es gestión, es qué hace falta para el pueblo, qué hay que sacar adelante y a ver si es verdad que la gente está a la altura de las circunstancias, porque la crisis sigue, los problemas son muy graves, tenemos muchas cuentas pendientes, muchas deudas, hay juicios pendientes, va a estar complicado. Últimas palabras como concejala y portavoz de Izquierda Unida a los Verdes, Isabel Hernández. Bueno, yo lo primero que quería decir es que me gustaría que la nueva corporación tuviera la suerte que hemos tenido esta mañana, que todos los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo para todos y absolutamente todos los puntos del orden del día. Y por otra parte querría decir que el apoyo a los trabajadores municipales, que nos han dado una muestra de apoyo a todos los grupos que hemos pasado por aquí, y su excelencia en su trabajo, y que las nuevas corporaciones tengan capacidad de diálogo y que sobre todo antepongan, y eso se lo he repetido muchas veces en este pleno porque siento que no ha sido así, que antepongan los intereses de sus partidos al bienestar de todos los vecinos de Collado Villalba. Inés Berrio se ha dirigido también a los presentes como concejala de Seguridad en Funciones y como nueva parlamentaria regional. Para mí ha sido un honor trabajar estos cuatro años en Villalba, gracias a los vecinos, a los concejales de mi grupo, a los concejales de la corporación, a los funcionarios, y en especial, en mi caso, a la policía local de Collado Villalba por estos cuatro años. Y nada, que muchas gracias y mucha suerte a la nueva corporación. El pleno ha finalizado con la intervención de la alcaldesa en Funciones, Mariola Vargas. Bueno, pues nada, para mí personalmente también ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Ya nos tuteamos, ¿no? Como ya es el último se puede. En un futuro muchos de nosotros continuamos, continuaremos trabajando por Collado Villalba, cada uno como sabe, como puede, y siempre pensando, yo creo que desde su punto de vista y desde su ideología, pensando en lo mejor para todos los vecinos, como no podía ser de otra manera. Un placer, a los que nos veamos y el próximo mandato nos veremos, y a los que no ha sido un placer contar con todos vosotros. Sin más puntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión.